Música 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 La palabra es una palabra que se escucha y preguntan que cuando llegas a casa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 En esta ocasión, me gustaría presentar un poema, que es composado por mí. Un día, en mi mente, perpetuamente rolando sobre las blancas de nuestra vida social, donde la ostinación se convierte en la única forma de placer a la vida, y la violencia de la vida entiende a la vida. En esta ocasión, me gustaría ver con la violencia de la violencia de la violencia de la violencia, donde la fraternidad y afecto permanece just a word en la vida. Una vez, no se hagan en la vida, no se hagan en la vida. La falsificación, la violencia de la vida, no se hagan en la vida. La despoilidad y la violencia, la despoilidad y la violencia, la elegance de la vida. La solitud y la silencio, la luz de nuestra vida. La realidad es solo a word en la vida, y la fantasía se convierte en la vida. Leits, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.